Finalmente, los centros vecinales ya presentaron su lista, ¿han sido oficializadas? No, todavía no están oficializadas, lo vamos a hacer en el transcurso de la semana que viene. Sí, están las 7 listas de los 7 barrios, de los 7 centros, están bien conformadas. Hay repetición de autoridad de presidente en 2 centros, Urquiza y Arsenal. El resto son autoridades nuevas, sobre todo los presidentes y algunos integrantes. Así que está bueno, la semana que viene vamos a hacer una reunión con los centros para de manera tal que el 19 de diciembre asuman las nuevas autoridades. De esta manera ningún centro irá a elecciones. Exactamente, ningún centro va a elección. Se ve que hubo mucho diálogo entre los vecinos para unificar de manera tal que todo aquel vecino que quiera participar, que son 21 integrantes por lista, tenga la posibilidad de hacerlo y me parece bárbaro que participen, que se comprometan y generen esta renovación de gente trabajando por el centro. El 19, ¿cómo va a ser la asunción de estas autoridades? Lo más probable es que nos juntemos en un centro, de manera tal que todo aquel vecino de los centros que quieren ir a ese lugar, sí que estén presentes las autoridades, si no toda la comisión directiva de cada centro, haya 3 o 4 representantes por centro, de manera a ser formal el inicio de la asunción de las nuevas autoridades. Vamos a hacer una fiesta en un centro vecinal. ¿Cuál es el periodo por el cual asumen estas autoridades? Hoy es de 3 años, en el cual en las reuniones preliminares que hemos tenido la gente pedía una reducción del periodo de tiempo. Así que uno de los motivos para trabajar el año que viene va a ser eso, una reforma de estatuto y la presentación que hizo vecinos del barrio norte para la formación de un nuevo centro. O sea que también va a ser tratado la de que viene para que se pueda formar un nuevo centro. Y si hay un centro que se hizo demasiado grande, consensuado con todos los vecinos, algún tipo de modificación de límites.